La hora no solo tiene que bailar, yo creo que además tiene que saber lo que es el teatro, lo que es una coreografía, lo que es una luz, lo que es una disciplina teatral, lo que es todo. Yo creo que, y todas esas cosas indiscutiblemente, yo creo que Antonio Gades ha sido el innovador y el mejor. Una vez, hablando con Pepe Caballero Bonal, le dije que pensara para escribirme un ballet, y entonces él dijo, mira, yo creo que ya está escrito, lo único que tenemos que ponernos es a hacer el guión del ballet que fue en Tovejuna. Y así fue. Y así fue. Es un proceso lógico, desde las primeras obras que monté, luego Bodar de Sangre, Carmen, El amor brujo, y ahora este. Donde se concentran todo lo que sé durante este periodo. Ya no sé más. Luego a lo mejor aprendo dentro de X tiempo otro poco y haré otra. andalifico, y ahora este. ¡Gracias!